Sí, al final lo que tú decías, por mucho que sea una serie que terminó en 2010, para muchos está muy presente porque al terminar la serie la pusieron en un tiempo en A3 series o en Neox, se ha estado viendo ininterrumpidamente durante mucho tiempo y en según qué zonas y de esa manera pues no ha aflojado nadie, que es un poco el tema al que llegaremos en el centro de la entrevista, que no se deja a la gente. Y nada, también el internado es una serie con la que creces con esa serie y le coges mucho cariño a los personajes, lo que tú hablabas y las traiciones duelen más y bueno, a ti en tu caso, tu traición a la gente le dolió mucho o eso parece. Y nada, ya pues eso, podemos hablar de lo que tú comentaste en Twitter hace poco, que se hizo el tuit como muy viral, en el que hablabas de que la gente pues no distingue la realidad y la ficción y nada, ¿sí quieres hablar un poco de esto? Sí, claro, mira, yo creo que son bastantes años ya con este rollo. O sea, de hecho, el tuit es uno de tantos que habré puesto a lo largo de mucho tiempo. Es decir, de hecho, una usuaria contestó a ese tuit en plan, ¡qué pesado! Llevas 11 años llorando por lo mismo. Y era en plan, ¡guau tía! De verdad, si cada vez que recibo un mensaje de estos lo tuviera que reflotar, fliparíais. Pero, o sea, sin ir más lejos, esta semana se han doblado los mensajes de hate. O sea, se han multiplicado por 10 los mensajes de cariño, pero se han doblado los mensajes de hate. Porque entre la gente que realmente se ve molesta porque se ve reflejada en mirar esto antico y entonces se pican y te escriben, también existe la gente que lo que quiere es ese tipo de casito. O sea, el troll es una figura de internet que existe y lo que quiere es... A mí dame publicidad, aunque sea negativa. O sea, reflota esta mierda que te estoy diciendo para que vengan 50 a decirme que soy idiota, pero esos 50 me hacen caso porque no sé si es... De verdad que la figura de trono la puedo terminar de entender porque le veo cierta lógica, pero no le veo ninguna clase de remuneración. O sea, es decir, ¿qué necesidad tienes tú de repartir odio para atraer odio? Porque al final, si todo el mundo se está volcando en apoyarme ahora mismo, cosa que estoy muy agradecido, a las personas que vengan a darme caña, si yo lo que hago es reflotarlas, se les van a echar encima a todas estas personas. Entonces, ¿por qué quieres tú sentir este rechazo social? Si en realidad lo que estás buscando es la atención de alguien, por ejemplo. Y eso es lo que te quería decir, que dentro de los haters yo creo que hay dos vertientes. O sea, están los que realmente no distinguen realidad de ficción, que es gente muy joven, gente que no tiene edad para tener esas redes sociales según los parámetros de esas redes sociales, y que esas redes sociales que dicen claramente que si no tienes 14 años no puedes tener una cuenta en esa red social. Cuando tú intentas denunciar una cuenta, porque supones, o tienes clarísimo que es una persona que no llega a esa edad, te preguntan si es tu hijo o el hijo de alguien que conoces. Si es tu hijo, entonces te piden tus datos. Si es el hijo de alguien que conoces, te piden los datos de esa persona. Y como no puedes decir a lo mejor su fecha de nacimiento exacta, te dicen que te pongas en contacto con los padres. O sea, es trampa. Niños, si os queréis hacer una cuenta en Instagram sin llegar a la edad, hacérosla. Porque es tan complicado denunciárosla por ser pequeños que podéis hacer todo lo que queráis. Es más, cometed delitos de internet que si os llegan a pillar, como sois menores, os protege la ley del menor. Así que, hala, anchas castillas. Entre que no las pueden borrar y luego estáis protegidos, risas. Tal cual, ¿eh? Eso por un lado, respecto a los menores. Por otro lado, esos son los que creo que no distinguen realidad de ficción. Pero por otro lado, creo que tiene mucho que ver en esto la manera del público de interactuar con lo que ven. O sea, esto es lo que quería decir, lo que te cuento a ti y que mañana, si tengo otra entrevista, que es lo que te decía, lo comentaré también. Es donde quiero poner el foco. Tiene que ver con cómo enfoca la gente lo que ve en la tele. Es decir, parece que todo es culpa de los youtubers, sobre todo últimamente con las fugas Andorra y tal, pero no es por eso. O sea, no voy por ahí. Un youtuber te habla, como te hablo yo ahora a cámara, ¿no? Te habla a ti. Entonces, y puedes interactuar muchas veces en Twitch, por ejemplo, en tiempo real. Tienen su inbox de comentarios para que tú puedas decirles lo que piensas, sea bueno o sea malo, ¿vale? Eso nos ha hecho pensar el poder interactuar con absolutamente todo en tiempo real nos ha hecho pensar que nuestra opinión importa un carajo. Y no. Eso para empezar. Pero vamos, no la de ellos. Es que la mía tampoco y la tuya tampoco. O sea, no importa. Sobre todo si no sabemos de lo que hablamos. Sobre todo si entramos a descalificar personas. No importa. Entonces, tú te crees que importa. Guay, eres muy especial. Guay, y eres muy valiente porque además no puedes tener represalias porque estás detrás de un ordenador. Y nadie te va a dar una colleja por eso. ¿Qué es lo que me pasaba a mí en el barrio si me pasaba de la raya? No sé si a ti te pasaría. Pero suele pasar que a la cara, si a alguien le llamas asesino, pues te peguen un puñetazo y te lo quedes puesto. Puede pasar. Pero bueno, no pasa. Tampoco quiero ir yo de violento. Entonces, el rollo es que esta gente tiene una manera de interactuar muy concreta y es que están acostumbrados a interactuar directamente con la persona que crea el vídeo. Eso respecto al tema de los youtubers. Y luego hay otra cosa que son los realities. Con la llegada de los realities masiva y de los programas de Cotilleva a todas horas, que no me voy a meter con ellos, existen y punto, tienen un banner abajo para que tú mandes tus mensajes. Antes mandabas tus mensajes pagando dinero y esos mensajes aparecían ahí y ahí tenías tu notoriedad. Mira, he salido. Yo lo veo absurdo, pero también yo lo veo, tal vez yo lo veo absurdo porque llevo en la tele desde los siete años y no es lo que yo ando buscando. Pero bueno, hay gente que quiere salir en la tele de alguna manera. Entonces, empezó con eso y acabó por las redes sociales. En el momento en el que alguien en gran hermano, por mencionar uno, superviviente por mencionar otro, o tu cara me suena por mencionar otro de otra cadena, o Masterchef por mencionar otra cadena y no hacer publicidad concreta de una, tú puedes ir a la cuenta de una red social de esa persona interactuar con ella directamente. Tanto para decirle que te encanta como para pedirle su teléfono como para cagarte en sus muertos. Y lo puedes hacer, tienes esa libertad. Porque luego te puede pasar que como las denuncias las controla un robot, puedes denunciar a alguien por acoso y bullying y te puede decir, creemos que no atenta contra nuestra... El otro día denuncié a un chaval por comentarios de en plan, estás pelado, cómo me alegro que es un día de tu carrera, tal. Lo denuncias por acoso y bullying y te dice la red social que no ven ningún motivo por el cual deba ser retirado el comentario. Ya no la cuenta de la persona, el comentario. El comentario, ¿contra quién atenta? Contra nadie, perdón. Me están llamando pelado y están diciendo que se alegran de mi desgracia, si es que fuera tal. ¿De verdad? ¿Permitis esto? Sí, sí, es que no han dicho niga, ¿no? Entonces no pasa nada. No es una tía enseñando un pezón, entonces no nos ofende esto. Entonces todo bien, ¿sabes? Y yo creo que el problema ya no es que no se distinga realidad de ficción, que hay gente que no lo hace. Y es cierto, y esto le ha traído problemas al chico que hizo de Joffrey en Juego de Tronos, mucho más que a mí, desde luego. Y al chico que hizo de Violador en 13 Reasons, también le ha traído muchos más problemas que a mí. Para mí el problema es la gente que ve la ficción como cuando está viendo un reality. Que yo le pueda decir a un chico o a una chica que entra en la isla de las tentaciones, que no lo haría. Joder, tío, ¿cómo haces eso? ¿Eres un tal o eres un pascual? Que no lo haría, pero lo puedo hacer porque estoy juzgando su actitud de esa persona como persona dentro de su libre albedrío. Se supone que en los realities el libre albedrío. Guay. Mal, pero guay. Porque estoy entrando a juzgar unos actos voluntarios. Pero entrar a juzgar algo de ficción conlleva lo siguiente, Raquel. Tengo que ver esto, esto me tiene que sentar mal. Tengo que pensar quién es el actor que hace esto que me ha sentado mal sin pararme a pensar en que es un guión. Y entonces busco en Google el nombre de esta persona. Busco el nombre de esta persona y todavía no me he parado a pensar en que es un guión en este momento. Y entonces veo quién es, veo su nombre y busco sus redes. Y todavía no me he parado a pensar que es un guión. Entonces entro en sus redes, confirmo que es esa persona y todavía no me he parado a pensar en que es un guión. Y entonces le escribo y le insulto sin pararme a pensar en que es un guión. a ellos no, les da igual distinguir realidad y ficción a los que no la distinguen, es que no les da tiempo a pensar porque lo que importa es dar su opinión no como te siente a ti y la movida es exactamente igual que cuando alguien se mete en el tren con un altavoz yo no tengo por qué escuchar tu música aunque me guste, yo no tengo por qué escuchar tu opinión sobre una serie o sobre lo que hace un personaje en una serie, pero ni yo ni los guionistas que lo escribieron ninguno, a nadie nos interesa ¿entiendes? si nos interesa el feedback y nos interesa que te guste y que la vivas, pero no que vengas a increpar a la gente y ya luego ya si quieres entraríamos en si es enriquecedor o no, que haya antagonistas en la serie o todo sea el chupipa y de la piruleta, es que es el internado, no es pepapí ¿sabes? tiene que morir gente